saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz yo estoy usando aquí la versión 021 aunque esto vale para versiones anteriores y bueno esta parte es posible que te guste y tiene que ver con las propiedades con todas las propiedades de los cuerpos que estamos creando de los objetos que estamos creando en nuestro proyecto entonces aquí estoy en el banco de trabajo par design por haber seleccionado alguno no está restringido a esto pero voy a usar esto alguno tengo que usar y seleccionar eso entonces yo voy a crear acá ya he creado mi documento no lo he guardado y ahora lo que voy a hacer es crear un cuerpo está bien estos cuerpos cuando se crean tienen un nombre interno y tienen una etiqueta esta etiqueta fácilmente se puede cambiar basta con darle clic esto lo sabe todo el mundo y por ejemplo si yo quisiera crear acá por decir alguna placa entonces es útil colocarle un nombre sugerente pues de lo que de lo que va a contener esto está bien ok pero ahora fíjense una cosa esto esta descripción o esta esta parte que les voy a mencionar acá es una primera parte de lo que pueden ser muchas otras partes está bien y que no tengo yo que es de que mostrar todas sino que lo que les invito es a que exploren en esta parte de acá fíjense aquí tenemos el árbol de nuestro proyecto y aquí está la están las propiedades del objeto que estamos hemos seleccionado entonces a esta etiqueta que está acá se puede cambiar la discreción aunque el nombre interno se mantenga pues el nombre interno no lo vemos directamente pero bueno aquí tenemos esto y digamos que yo quiero agregarle aquí una descripción los invito a los invito a que le den pausa y si saben cómo hacerlo que hasta aquí pueden dejar el vídeo pero si no lo saben los invito a que continúen viendo el vídeo porque este vídeo además es corto pero además también en otros vídeos voy a tratar otras propiedades por acá y atributos de propiedades entonces digamos que yo quisiera colocarle aquí una descripción a propósito digamos que esta placa va a ser el piso de una casa entonces cómo hago yo para para colocarle ya bueno vamos a hacer lo siguiente nos ubicamos aquí en la propia en la parte de propiedades y le damos le vamos a dar con el botón de la derecha y vamos a seleccionar esta parte que dice mostrar todo no lo va a mostrar todo sino que para que enfatizar en que aquí aparecen por ahora 1 2 3 4 5 propiedades está bien y ahora cuando le digo aquí mostrar todo muestra otras propiedades que hasta ahora están ocultas y la que me va a tocar aquí va a ser esta descripción luego voy a tratar otras como les estoy diciendo pero digamos que esto sea el piso de una casa entonces aquí le puedo colocar algo piso de la casa piso de la casa y listo ahí está y con eso le agrego descripción al objeto que seleccione seguramente que esta parte no tiene que agregarsele esta descripción a lo mejor no va a ser necesario para todos los cuerpos todos los objetos pero aunque estemos creando pero si algunos va a ser van a ser claves y es bueno resaltarlo por ejemplo con esta descripción hay otras cosas que también se pueden mostrar por acá con esto de mostrar todo pero por ahora voy a dejar este vídeo así así de corto entonces si doy para acá un clic aquí seleccionamos y le vuelvo a colocar aquí mostrar todo ya la etiqueta número 2 no aparece visible acá y esto no lo puedo modificar claro siempre puedo volver pero bueno eso es lo que les tenía por ahora les voy a seguir como les digo esta es la tercera vez que lo menciono pero es que quiero mostrar cómo modificar otras propiedades y modificar algunos atributos que nos van a permitir hacer que nuestro uso de frical sea un tanto más más digamos versátil entonces bueno eso es lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado ya saben la invitación a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que youtube les avise a que compartan y también cualquier comentario que haga será bien recibido un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego a la campanita para que nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y